¡Suscríbete al canal! ¡Hola mi gente! Le hablo de Dito Guzmán. En este video estaremos haciendo una colaboración con mi amigo... ¡Hola! ¡Honey! En este video estaremos hablando de tipos de amigos. Todos tenemos un amigo grosero, un amigo margado, un amigo chistoso, estudioso, famoso, como yo, mi amigo. Les presentaremos a continuación dos tipos de amigos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!